Basta de mentiras, injusticia en todas partes, manipulan tu conciencia porque quieren controlarte Nadie se da cuenta pero el odio nos invade en esta lucha por la libertad, sabes que no es tarde Basta de mentiras, lo queremos todo claro, unos viven como quieren, otros mueren de un disparo Les va a salir muy caro porque mienten sin reparo, en esta guerra permanente morir pronto ya no es raro Deja paso al delincuente, palabras son metáforas que plasman el presente La base de la unión es el respeto hacia mi gente, sufrir es lo frecuente, guerra cada instante, el abuso es constante A falta de justicia la codicia es importante, en la calle está la auténtica verdad, esta es la cruda realidad Farsantes y mentiras de esta sucia sociedad, manipulan tu conciencia con falsa publicidad Quieren robar tu libertad, con sacrificio se forja la identidad, atacan tu integridad Si te vendes al sistema alimenta su enfermedad, conservan el poder, enriquecerse y no caer Pero al final todos tendrán que responder, nada es eterno, el vínculo con el placer de someter De un vistazo ver que lo que yo he elegido hacer es porque es lo que quise ser Este mundo es letal, la vida nos maltrata y esto va a terminar mal Nunca fue fácil, aunque fácil os parece cuando engancho con rabia al puto metal Mi plan es principal, haciendo un rap ya sin igual Plasmo pensamientos que nacen de un mundo oscuro, duro, mórbido y real La vida de otro criminal, de cualquier barrio marginal Pregúntate el motivo de por qué mi rap sentencia a vuestra vida Persiguiendo lo imposible en cada acto hasta el final Basta de mentiras, injusticia en todas partes, manipulan tu confianza porque quieren controlarte Nadie se da cuenta pero el odio nos invade, en esta lucha por la libertad sabes que no es tarde Basta de mentiras, lo queremos todo claro, unos viven como quieren, otros mueren de un disparo Les va a salir muy caro porque mienten sin reparo, en esta guerra permanente morir pronto ya no es raro Si solo escupo rabia sobre cada instrumental es porque el mundo en el que vivo no se está tratando mal Sé que les da igual si soy un puto criminal, ellos están desde el principio ya pensando en tu final Voy por cada calle y como siempre estoy en líos, cuando robo en cada tienda recupero lo que es mío Lo supe desde crío, si no luchas por lo tuyo, tu bolsillo está vacío y al minuto te encirpienta El tema representa a los que saben lo que hay pero su opinión no cuenta Y es que no pueden callarnos aunque es claro que lo intentan La vida pasa rápido y la muerte siempre lenta y la felicidad la inventan Para todos yo soy nada y mi futuro se ve turbio, descuartizo a un político, alimento a un suburbio Muere la jet set mientras queme un chevrolet, un cajero es tu dinero y para otro es un chalet En una vida que no es recta, tu hijo va al colegio sin saber que es una secta y es un trauma que le afecta Con el mal conecta en cada dosis que le infecta, ya sin bromas te hago que te comas mi gran polla erecta Inocencias bajo tierra, estoy de luto y con un traje, si destruyen tu paraje, trágate el mensaje Somos putas del sistema, unos mueren y otros matan, dicen que soy libre pero hay algo que me atrapa Consigue hacerte ver cuando manejan vuestro ser, muchos se vuelven pobres al quererse enriquecer Y te dan todo y quieres más en cada zona en la que estás, tus palabras contaminan nuestras máscaras de gas Vivo en la prisión pero no creo que nos calles, nuestro flow hace que estalles como bombas en Versalles Y de algún modo doy sentido a este apodo que es dolor, cierro picos, os explico quienes giran tu motor Basta de mentiras, injusticia en todas partes, manipulan tu conciencia porque quieren controlarte Nadie se da cuenta pero el odio nos invade en esta lucha por la libertad, sabes que no es tarde Basta de mentiras, lo queremos todo claro, unos viven como quieren, otros mueren de un disparo Les va a salir muy caro porque mienten sin reparo, en esta guerra permanente morir pronto ya no es raro Bien, ya lo sabéis, estás a Fanclan, representando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!